Ya no te quiero mujer Por prieta y cucaracha Y porque tienes Las orejas como ya de Nistamar Ya no te quiero mujer Por prieta y cucaracha Y porque tienes Los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas, naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con la tole, café con tenedor Y viene tu marido borracho y perdido La miedo de los perros tratados por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Ya no te quiero mujer Por prieta y cucaracha Y porque tienes Las orejas como ya de Nistamar Ya no te quiero mujer Por prieta y cucaracha Y porque tienes Los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas, naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con la tole, café con tenedor Y viene tu marido borracho y perdido La miedo de los perros tratados por los perros Es por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas Y las muchachas, naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con la tole, café con tenedor Y viene tu marido borracho y perdido La miedo de los perros tratados por los perros Entonces por tu amor No lo vayas a abandonar No lo vayas a abandonar